La gente que alardea mucho y que finalmente no es los calladitos y que de repente demuestran con hechos que realmente son. La gente que sabe manejar un perfil bajo. Usted ha dicho muchas frases que han impactado muchísimo, que se han viralizado, como la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Otra que dice que si yo no desnudo mi carácter, este me va a desnudar en público. ¿Qué frase a usted le ha impactado desde su infancia? Frases muchas. Bueno, resultó que soy de dos culturas que tienen muchísimas frases. Los japoneses tienen sus frases, sus haiku. Es todo un estudio, toda una carrera, el descifrar las frases antiguas y las kotowaza, las actuales, la sabiduría popular. Y pues en Colombia, nieto de un paisa, el abuelo Jaime Gómez estaba lleno de frases. Pero una que me enseñó mi tío Alonso, tal vez fue la primera persona que se la escuché, a él y a mamá, decir, perro que ladra no muerde. Pero después me dijeron, porque es que sí, si está mordiendo no puede ladrar. Y yo decía, ya, eso es filosofía, decían. El perro que ladra no muerde porque el que muerde está ocupado mordiendo y cómo va a ladrar. Entonces, a mí me gustó muchísimo la frase porque siempre me dejó pensando y comencé durante toda la vida a entender su aplicación. La gente que alardea mucho y que finalmente no es los calladitos y que de repente demuestran con hechos que realmente son. La gente que sabe manejar un perfil bajo. Y siempre me acordó la frase porque a mí me gustaron toda la vida los perros. Y esos perros callados que no ladraban, que uno decía, me va a morder. En cambio, el otro bulloso ese hoy le doy un pan y ya, eso lo bulla. Hasta me ladre todo el tiempo en la mano, me ladra todo el tiempo, pero no me muerde. Y uno dice, oiga, es real la frase. Pero ya aplicado a lo cotidiano, el mundo sigue igualito. La gente que alardea mucho, mucho en redes, generalmente no es. Me están vendiendo algo. Soy Okoy Kenji. Este es el curso que va a cambiar tu vida. Guau, 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 guau. Yo solo escucho un guau, 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 guau. Me gustan las personas de perfil bajo. Yo ni sé si esto le va a cambiar su vida. De hecho, yo creo que la gente cambia si quiere. Así que de pronto le guste, de pronto no le guste mi trabajo, mi taller, mi conferencia, no sé. Pero no puedo usar técnicas perrunas para vender un producto. Porque perro que ladra no muerde. Y a veces mucha gente me dice, oiga, jamás imaginé, me fui a su conferencia tranquilito, puse un video sin querer y me mordió. Sentí el mordisco en mi alma de su mensaje. Uno dice, ah, qué bien. Qué bien porque lo que buscamos es la acción, el resultado. No tanto ladrir. 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 ¡Gracias!